Yo sé que tú me quieres solamente pa' besos, pa' truquear, relajar y todo eso, pero yo me enamoré en el proceso. Y ahora lo que hago es pensar en ti más, cada vez que me arrebato pienso en ti más. Cuando estoy con los muchachos me lastima, confésarle que tú eres la que me domina. Y ahora lo que hago es pensar en ti más, cada vez que me arrebato pienso en ti más. Cuando estoy con los muchachos me lastima, confésarle que tú eres la que me domina, pero me fascina. Todo comenzó como un juego, en la habitación, subiendo la presión, pero yo me envolví, no lo niego. Me enamoró tu flow, tu forma de hacerlo, y por eso toco tu puerta, te estoy llamando a tu ser y no contesta. Solo recuerdo bailando a la lenta, tú y yo envueltos en una nota violenta. Y quién diría más que yo ni fronteaba, tú me dañaste porque yo ni fumaba. Yo que pensaba que esto te gustaba, y para ti lo nuestro no te importaba, solo era pa' pa' uau. Y yo sufriendo por ti decayendo, si tú sintieras lo que por ti siento, no me dejaras cediendo, vuelve que me estoy muriendo. Yo sé que tú me quieres solamente pa' besos, pa' truquear, relajar y todo eso. Pero yo me enamoré en el proceso, y ahora lo que hago es pensar en ti más. Cada vez que me arrebato pienso en ti más, cuando estoy con los muchachos me latima. Confésarle que tú eres la que me domina. Y ahora lo que hago es pensar en ti más, cada vez que me arrebato pienso en ti más. Cuando estoy con los muchachos me latima. Confésarle que tú eres la que me domina, pero me fascina. Tengo que confesar que yo me enamoré y estuve mal, porque pasaron cosas que no tenían que pasar. Me dejé llevar por mis sentimientos y no era igual todo tu pensamiento. Ahora te pienso, haciéndolo intenso, juntos en mi cuarto, viviendo el momento. Pero ya te fuiste y nunca volviste. Me dejé sediento, loco y sin aliento. Y yo sufriendo por ti, decayendo. Si tú sintieras lo que por ti siento. No me dejaras cediendo. Vuelve que me estoy muriendo. Y yo sufriendo por ti, decayendo. Si tú sintieras lo que por ti siento. No me dejaras cediendo. Vuelve que me estoy muriendo. Wow, mami. Wow, porque tú sabes quién soy yo. Tú sabes quién soy yo. Yeah, papi Willow. Kelvin. El saca mostro. Topel. Dile que aquí lo que hay es mucho estilo pa' ti. Mucho estilo pa' ti, papá. Quiero entrar en este verso. So como hermano que soy. Sigo y voy diciendo paz para Venezuela. Hasta hoy en día sueño con que todo cambiaría. Y que como hermano se tratarían. Y si soy del país donde dicen pura vida. ¿Por qué ven como mierda a una persona viva? ¿Por qué actuar en violencia por la mínima cosa? ¿Por qué te pegan sin respetar que esté presente tu hija? Menos tu otra nena y tu esposa. Paz para los países violentos. Pero dedico esto a Venezuela. Un país hermoso que solo le falta una bendición.